Es muy lindo, es muy gratificante. Uno no trabaja sin duda para los premios y para este tipo de cosas, pero cuando llegan, por supuesto que es algo muy lindo. Sorprendida también por este reconocimiento, esta iniciativa desde el Consejo. Sí, pues es que de alguna manera yo pensaba que los roles que tenemos, si bien son bien diferentes, concejales y periodistas, tienen algún punto en común. Esto de que los dos trabajamos por el bien de la gente, por el común de la gente. Estamos a veces en veredas de enfrente por el hecho de que muchas veces cuestionamos algunos proyectos, apoyamos otros, pero bueno, por supuesto que venga de parte de los concejales también es algo muy bienvenido. ¿Qué marca en lo laboral el Martín Fierro y este reconocimiento? Y sin duda es un incentivo muy grande a seguir creciendo profesionalmente, pero también esto que deposita la gente cada día en nosotros, no solamente en mí, porque siempre lo digo, detrás mío hay un gran equipo de trabajo, así que también es un aliciente para seguir trabajando, para seguir creciendo y una enorme responsabilidad para con todos los televidentes. También otra caricia más para el corazón y para la profesión, porque uno le pone mucho de corazón a todo esto y la verdad que bueno, que un concejal y que el Consejo del Liberante también esté auspiciando este momento, también está muy bueno, muy emocionante. Cuando eso significa que uno está trabajando, está trabajando bien, está haciendo las cosas bien y que de repente llega la gente. Yo cuando recibimos el premio lo que dije fue que si no fuera por la gente esto no estaría, no hubiera sido efectivo y sigo sosteniéndolo y esto más todavía porque son los representantes del pueblo en la voz de la gente que nos entregan esta caricia. Y la verdad es un reconocimiento muy importante y además esto es como que renueva el mimo que nos han hecho en reconocimiento al trabajo y al esfuerzo también que uno pone. Mar del Plata es muy, lamentablemente, muy, ¿qué va a ser bueno si vive acá a la vuelta de casa? Ahora, cuando trasciende y ese deportista levanta un trofeo, ahí la gente empieza a decir, che, pero era bueno en serio. Y entonces está bueno que el Consejo del Liberante de la ciudad también reconozca lo que a nivel nacional algunos entienden que ha sido digno de ser premiado. Estoy muy honrada de este tipo de cosas, esto es la parte local, digamos, de los Martín Fierro y fue muy emocionante allá en Termas de Riondo y sigue siéndolo aquí cuando la legislatura de la ciudad en la que vivís y en la que trabajás hace este tipo de reconocimiento, ¿no? Es interesante, es lindo.